Revisamos que es lo que ha pasado en la segunda fecha del grupo E de Conmebol Libertadores y si hay que resaltar lo que está haciendo Bolívar, segundo partido jugado, segundo partido ganado y lo hizo muy bien, bueno sobre todo los primeros 25 minutos, luego fue expulsado Rocha y como que Millonarios se vino con todo y casi casi en el segundo tiempo se lo terminan empatando el partido pero bueno, lo que cuenta es el resultado y Bolívar va con dos jugados, dos ganados y este es el banner que ha hecho la Conmebol Libertadores, Club Bolívar el comienzo perfecto Vamos a revisar la alineación de Bolívar, la alineación titular, Lampe, Rocha, justo Rocha fue el que se hizo expulsar gran partido de Lampe, pese a los goles pues salvó de varias más Orihuela que es creo que el mejor refuerzo que ha traído Bolívar esta temporada ese uruguayo que se está realmente consolidando en la saga defensiva de Bolívar Jesús Agredo, José Agredo, Justiniano, Saucedo que creo que han estado al debe en este partido prácticamente la mitad de la cancha, no supieron controlar a los colombianos Baca que la salió lesionado, Sabio que marcó gol Pato Rodríguez, Da Costa que fue una de las figuras del partido pues el equipo estelar de Bolívar y les recuerdo nuevamente, este equipo nunca ha jugado en algún partido de división profesional no porque en división profesional tienes que colocar un sub-20, un sub-23 y en esta alineación como pueden ver, bueno creo que Rocha es sub-23 pero nada más 3 a 2, los goles de Bolívar Sagredo en el minuto 3 Da Costa en el minuto 10 Sabio en el minuto 34 3 a 0, pasé que estaba liquidado pero les repito que la expulsión de Rocha pues hizo que el partido se complicara para Bolívar Castro en el 45 más 1 descontaba 3 a 1 acabó el primer tiempo y en segundo tiempo el mismo Castro de tiro libre penal en el 72 colocaba el 3 a 2 y luego fue sufrir para Bolívar 14 remates para Bolívar 16 para millonarios fíjense eso 277 pases para Bolívar 380 para millonarios 41% de posesión para Bolívar 59% para millonarios si se dan cuenta las estadísticas son favorables a millonarios pero Bolívar hizo su trabajo en esos primeros 25 minutos en el otro partido del grupo el día de ayer miércoles Flamengo derrotó por 2 goles a 0 palestino goles de Pedro en el minuto 21 y Leo Ortiz en el minuto 85 Flamengo 2 0 palestino 21 remates para Flamengo 10 para palestino 518 remates pases para Flamengo 315 para palestino 63% de posesión para Flamengo 37% para palestino Bolívar 6 puntos Flamengo 4 puntos millonarios 1 punto palestino 0 puntos así está la tabla de posiciones la siguiente fecha miércoles 24 de abril es decir en dos semanas sin dos semanas Bolívar contra Flamengo tremendo partido este que puede definir la suerte si Bolívar clasificó o no primero octavos de final no y tenemos palestino versus millonarios el jueves 25 de abril que vamos a ver si palestino era realmente tan endeble como lo hizo ver Bolívar en el primer partido esto es decir en dos semanas que vamos a ver